Nuestro grupo de investigación se llama Literatura Española y Tradición Clásica, LETRA es el acrónimo. Nuestra actividad se centra sobre todo en la reconstrucción y la actualización de la tradición literaria, desde los orígenes hasta el siglo XIX sobre todo. Tiene el contexto cultural ahora de la globalización. Frente a la globalización nosotros queremos hacer una labor por la identidad, por la identidad de nuestra gente, por la identidad de las nuevas generaciones, reportándoles todo el balance de tradición que tienen. Nuestras actividades ahora están también en la red, tenemos un diccionario en línea que es el de Alcil y también ofrecemos cursos sobre la corrección de textos literarios para ordenadores, para publicaciones de distinto tipo, bien en papel, bien en formato electrónico y deseamos también que pueda servir para conocer la manera de explicar los textos, de presentar una información, una publicidad. Pues vamos a ver lo divertido que es jugar a entender la literatura como una participación de la herencia cultural que tenemos a través del uso de nuestra lengua, a través de los textos escritos, pero también con juegos de cartas, juegos virtuales, vídeos alusivos a toda la literatura castellana y leonesa y también podemos ver la tradición bíblica que se ha trabajado en el Instituto de Humanismo, tanto en el Instituto de Estudios Literarios como medievales y humanísticos, ahí podemos encontrar muchos fondos que resultan interesantes para la gente de hoy, para actualizar todo ese legado. ¿Quieres saber más? Nos vemos en Exposciencia de la Universidad de León.